Música 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 Que pasa banda Aquí el Anuar desde Teocalli Records Studio Grabando ya Los últimos tracks Los últimos detalles de mi segundo material Un tipo normal Agradecimiento especial aquí a mi carnal EJ Sampler regalando unos scratches a mi carnal de Sakushika por el tiempo de grabación, masterización el Gallardo ahorita no está, pero igual anda ya trabajando los tracks, gracias como siempre a toda mi familia Tocali, a Calpulli FKD en el Graf representando esperen este material colaboraciones confirmadas ya con el MC Locoter, con el Forastero con Epitafio desde Chile Unión Costa Flow y dos o tres sorpresas vienen todavía por ahí esperenlo próximamente en tiendas por confirmar gracias por esperar este disco neta, de corazón gracias B mayúscula